Vamos a seguir amigos porque dice, atención, el contacto, seguimos con esta noticia, de Begoña Gómez daba las órdenes en la trama del PSOE, organizaba los pagos y llamaba Coromañón a Coldo, señor Requena, es que de nuevo el contacto de Begoña Gómez en la trama del PSOE era el que organizaba todo, el famoso testaferro, el chico de paja, que sirve para todo, para los recados, para un roto y un descosido. Bueno y encima con ese componente de desprecio a sus íntimos amigos, o sea, el componente de desprecio aquel que veló, hay que decir, y que guardó y se abalguardó los avales en la sede de Ferraz de Pedro Sánchez para volver a la Secretaría General del PSOE, el Coldo, que viene. Fíjate, si será célebre y conocido, que de los pocos nombres que se reconocen en ese libro, uno de ellos es el de Santo Cerdán y otro es el de Coldo, que eran los chicos del Peyó, que eran los que se tiraron a la carretera denunciando ese PSOE tradicional, denunciando el pasado o haciendo un discurso rupturista y que iban a traer la decencia a la política actual, que iban a traer la seriedad y lo que no sabíamos que lo que venían a hacer de verdad era a robar, a trincar y luego a despreciarse mutuamente. Pero efectivamente ahí está uno de los responsables últimos o el artífice del cobro de las comisiones, este Víctor Aldama, pues ahí está. No hay noticia que no vincule la sordidez de esta situación con la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, que al fin y al cabo era una muñidora de todo. Efectivamente, dirigía una catedra sin tener ni siquiera la titulación habilitante, con carácter superior, es que no tenía ninguna titulación superior, parece ser que tiene un curso que ni siquiera está homologado, o no es habilitante. Esa es la realidad formativa de una persona que imparte cátedra. Fíjense qué importancia de la frase de impartir cátedra sin tenerla.